Ay, mami, esto está duro, pero duro True Story Hace más de cinco meses que busco trabajo Pues la compañía que me empleaba cerró Y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó Hay situación con esta crisis mundial Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa A mí no me queda más Que vivir con la esperanza de que todo cambiará Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Es que la cosa está bien dura, yo Es que la cosa está difícil Y como no me alcanzan pa' un carro Voy a tener que comprarme una bici Así de easy Y me llamaron el banco y yo Y me dijeron que tenía que pagar Con mi pinito de hipoteca Tú ves que me duele la cabeza Porque también me llamaron de Cuba El mes que viene son los 15 de mi sobrina Y quieres celebrar los paraderos Saliendo de La Habana en limusina Aguanta ahí, sobrina Tú no ves que la cosa está difícil Tú no escuchas lo que dicen las noticias Tú estás viendo que estamos en crisis Así tuve que decirle Take it easy, baby Take it easy, hasta que se vaya la crisis Take it easy, hasta que se vaya la crisis Vamos recoger Take it easy, hasta que se vaya la crisis Mi caramelo, amigo Un guruchito Me interese Hasta que se vaya la crisis Tumba, tumba, tumba Me interese Hasta que se vaya la crisis Tumba, tumba, tumba Te interese, hasta que se vaya la triste